ahora que tal amigos por aquí estamos pues nuevamente verdad y gracias antemano agradecer pues un noble gesto que tuvo nuestro amigo carlos miranda y pues obviamente su trabajo de sublimaciones miranda así que nos donó una bonita camisita y muchísimas gracias por ahí le voy a dejar la calidad de trabajo que él tiene así que pues desde ya bendiciones para él y obviamente dios y san francisco después mucha vida de salud para que siga y dándole con todo así que de mi parte muchísimas gracias para que les dejo lo esta calidad de trabajo así que ahí estamos señores oh my god wow no 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 no